¿Qué temperatura tiene, ya que es el termómetro? Claro, efectivamente, ¿cómo está la temperatura del campo? A ver, tenemos que ser conscientes que este va a ser un año difícil para el sector agropecuario. Lamentablemente el clima, que es la principal variable del campo, el campo es una industria siempre a ser abierto, no nos ha acompañado, hay una seguida muy importante a nivel nacional y a nivel puntual, a nivel local. Y vamos a tener una caída muy importante en todas las producciones, que nos ha afectado tanto a la agricultura, a la ganadería y a la lechería. En el caso puntual de la agricultura, que es lo que más ha sonado estos días, realmente hemos empezado la cosecha de soja y maíz, y tenemos una merma significativa en los rindes, hay una caída muy importante, entre un 30 y un 40%, y eso sin ninguna duda va a generar un quebrante en el productor agropecuario y consecuencias lógicas para toda la cadena y las comunidades que nos abocan al sector agropecuario. ¿Cuándo se va a notar? Mirá, a ver, vamos a hacer una realidad. O sea, hoy si uno ha hablado de un 30 o 40% en la producción, está empezando la cosecha. El productor agropecuario va a tener una merma de ingresos de entre 200, 300, 400 dólares por hectárea. Eso le va a generar un quebranto al productor agropecuario, que va a tener que analizar su situación financiera y ver de qué manera puede continuar con su producción, que existen todas las posibilidades para eso de hacerlo. Pero eso también se va a trasladar a toda la cadena productiva. Va a sufrir el comercio, va a sufrir el transporte, va a sufrir todos los que de alguna u otra manera estamos vinculados y vivimos en el sector agropecuario. Y también la lechería y la ganadería también están afectadas con las consecuencias lógicas. Pero bueno, pero esto es un negocio de este tipo. Uno sabe perfectamente que dos por tres suceden estas cosas. Lamentablemente hace mucho tiempo han pasado distintos gobiernos y no han podido lograr generar un seguro multirriesgo, que es lo que realmente podría solucionar este tema. Algunas conversaciones, algunas consultas que hemos hecho, pareciera ser que está encaminada para el transcurso del 2018 que se aparezca. Pero debería ser realmente una solución de fondo, porque todas estas soluciones de emergencia no sirven absolutamente para nada. Y lo que habría que buscar es que toda la cadena productiva, el productor, el gobierno, y toda la cadena haga un esfuerzo importante en ver si podemos lograr tener un seguro multirriesgo y la deprivisibilidad del negocio. En otros países esto existe, ¿verdad? Es decir que el sector agropecuario, el dueño del campo o el que alquila, no pierde la cosecha, es decir, ganará menos pero no se queda... No, al tener un seguro multirriesgo que cubra todas las contingencias climáticas, la producción está asegurada. Por supuesto que es un seguro que el clima teóricamente es alta, pero en la mayoría de los países, por lo menos uno conoce, participa el Estado, participa la cadena del negocio, participa el productor, y entre todos buscan hacer algún tipo de seguro, que cuando pasa esto no sufren las consecuencias de este tema. Ah, pero si es, digamos, sería inviable hoy por hoy sin la participación del Estado. No, en todas partes el Estado participa y debería participar, pero si no participa así, después indirectamente tiene que participar, entonces realmente tarde o temprano el problema está. ¿Cuál fue la última época buena para el campo? Porque el que desconoce del sector siempre tienen algún tipo de problema. Algún problema, siempre, Daniel... Siempre es una cuestión de precios, es una cuestión climática, quiero saber cuándo fue para el campo, por lo menos la última época, en la que, bueno, le fue relativamente bien, más allá de algún que otro factor que puede haber fallado. No es una pregunta fácil, la tuya, pero, a ver, el sector agropecuario es un sector que invierte permanentemente, que se proyecta a futuro, que avanza. Es un negocio de riesgo, por eso muchas veces cuando uno analiza la rentabilidad del sector agropecuario, si miran, seis meses ganan tanto. Un negocio de altísimo riesgo, al estar perfectamente vinculado al tema del clima, eso influye, ¿cierto? Yo digo siempre que el principal factor que determina la rentabilidad y la que le vaya bien, le vaya mal al campo, es el clima. Más que las decisiones... Después los gobiernos de turno, lamentablemente, siempre han tenido en el sector agropecuario argentino, que es, creo, el sector más eficiente de la economía, un sector donde ha aportado, vía retenciones, vía robes, vía lo que ustedes quieran, pero ha aportado. El campo ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos malos, ha alternado, ha tenido quizás en la década del 2005 al 2005, la época de mejores precios relativos de la historia argentina. O sea, ¿qué significa precios relativos? Que un kilo de la producción agropecuaria realmente compraba mucho más de cualquier otra cosa que en otra época. Claro. Pero bueno. Otro de los problemas que por lo menos se visualizan es el tema de la cadena productiva, ¿no? Esto que decimos siempre, no solamente en lo que pueden ser, no sé, trigo, cebada, sino también en las producciones regionales, como la leche, sin ir más lejos, lo que se le paga al productor y luego lo que el consumidor paga, ¿no? Lo que uno entiende en general es que el sector agropecuario, tranquilo, es un sector productivo importante y con muy buena productividad y es competitivo a nivel mundial. Lamentablemente, en la medida que vamos saliendo del sector del campo, nos encontramos que por falta de infraestructura, por alguna alta impresión impositiva, por X circunstancias, el negocio deja de ser competitivo. En su momento se apoyó y se definió que debes agregar valor. Habes agregar valor a cualquier precio, sin contar la productividad ni la escala. Bueno, nosotros es un país que va de una banquina a la otra. Con la economía intervenida, eso parecía ser que era el... Bueno, ahora cambiamos totalmente. Ahora pasamos a la economía de mercado, totalmente abierta, y donde muchas de las actividades del agregado de valor, como pueden ser hace 4, 5, 6 años atrás, en el momento no son competitivas. Entonces, realmente no es fácil producir en la Argentina donde vos no tenés claro una línea de trabajo. Cuando usted habla de que no es competitivo el agregado de valor a los productos primarios, ¿tiene que ver con lo que viene de afuera? No. Yo digo que uno, cuando habla de agregado de valor, es igual que la producción primaria, trigo, maíz, etc. Vos ponés distintas alternativas industriales que para agregar ese valor. Pero agregar valor significa poner industrias competitivas, con escala, con alta productividad, y no poner un montón de kiosquitos que después resulta ser que cuando llegue el momento que vos tenés que producir, no podés competir con nadie. Entonces, creo que hay que definir claramente hacia dónde vamos y cómo seguimos. Bien. Se viene la siembra de la fina. Estamos hablando de trigo. ¿Con buenas perspectivas de la cebada también para la siembra? ¿Por los precios? Yo digo, a ver, muchas veces vos comentabas que el productor se quise. El productor es de su forma de ser. No va a cambiar. Hay que tomarlos con pinzas. Yo soy de esa mano. No están todo el día llorando. Yo no quiero decir nada, pero... Hay que tomarlos con pinzas, escucharlos y saber entenderlos. El productor, yo dije, va a perder plata con la cosecha de esas. Es cierto. Tiene alternativa de financiación y tiene, como decías, la vía una muy buena posibilidad de que en el corto plazo y clima mediante, recuperarse. ¿Qué significa eso? Hoy tenemos precios de cebada, de trigo a cosecha muy buenos. Por ejemplo, hoy tenemos un precio de cebada forajera de 100 rentadores, cuando históricamente se valora de 140 a 150. Bueno, entonces tendrá que recuperar la situación, el productor va a volver a sembrar, es optimista por naturaleza, sigue arriesgando, tomará algún crédito tanto bancario o comercial para poder refinanciar su situación y va a tener en el corto plazo, diciembre, enero, una posibilidad concreta de recuperar parte de los perdidos. Está Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa Agropecuaria, charlando con nosotros. Daniel, quería saber cómo influye toda esta cuestión de la sequía, bueno, el tema que surgió en los últimos días respecto de si faltaba la firma o no. Bueno, pero a lo que vamos en sí, es cuál es la importancia de poder declarar un lugar con emergencia por sequía, cuáles son los beneficios y realmente existen los mismos o no. Ahí no te puedo contestar con, es un tema que no lo conozco, las emergencias agropecuarias, pero es un tema, vuelvo a decir, que no soluciona según mi modesto punto de vista, si me equivoco, me tendré que retificar absolutamente nada. Es más, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces, el hecho de declarar tener emergencia agropecuaria significa que a nivel bancario tu calificación cambie y que ya no seas más sujeto a crédito. Creo que esa situación ha cambiado en parte, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces un productor que viene trabajando bien, lo declara en emergencia, no sé cuáles son más, ya da algún definimiento impositivo a las ventajas que eso genera y después resulta ser que su calificación bancaria, su carpeta bancaria se ve afectada y no puede solicitar más crédito. Entonces, es un tema que no lo conozco en detalle, nunca le ha dado mayor importancia y no creo que sea esa la solución para eso. Bien. Está Daniel Álvarez con nosotros, gerente de la cooperativa agropecuaria. Agropecuaria, desde el parque industrial para gran parte de la provincia de Buenos Aires, porque tienen sucursales. ¿Por dónde están y cómo siguen creciendo, Daniel? No, las sucursales las tenemos en la zona de influencia nuestra, que es Chillar, Juárez, Vela, Sucena, Naparejú, y después todo lo que es la cuenca de Salado, que es Ayacucho, General Belgrano y Castelli, que es la última. Ah, Castelli no la tenía, me parece. Hasta General Belgrano había llegado yo. Castelli, que es la última sucursal de la provincia. Ajá. Pero es una zona amplia de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, es una zona amplia de la provincia de Buenos Aires, exactamente. Y cómo estar en el tema, esto que decíamos de agregar valor, habíamos charlado en varias oportunidades ya sobre el tema del maíz, ayúdeme al trabajo que hacen con el maíz para trabajarlo para cereales. Mirá, nosotros en este momento la cooperativa tiene dos proyectos y creo que en los próximos 90 días, 120 días tendría que estar terminados. Una es la terminación de la nueva planta de alimento balanceado, una planta muy importante, creo que es necesaria. Eso seguramente le va a agregar productos o competitividad a nuestros alimentos balanceados, seguramente en cuanto a precio, en cuanto a plazo de pago, en cuanto a calidad. Con la moderna planta que nos va a permitir hacer nuevos productos, y hasta ahora por una cuestión de demanda no podríamos hacerlo. Y por otro lado, con un producto nuevo, que vamos a ir incursionando en el mercado como tratar de llegar al consumidor. ¿Producto nuevo? Producto nuevo, que a partir de la sémula de nuestro maíz vamos a salir al mercado, que es con la producción de chicitos. Ah, muy bien. Producto directamente del consumidor, que también en los próximos 60, 90 días vamos a estar en el mercado. O sea, es el maíz de los, digamos, una vuelta más al tema del maíz. La visión de la cooperativa siempre estuvo orientada a decir, bueno, tenemos la producción de los sojes. Le agregamos valor y tratamos de llegar al consumidor. En este caso hemos avanzado con balanceados, hemos avanzado con el tema del soje, hemos avanzado con el maíz. El único rubro que lamentablemente no hemos podido encontrarle a alguna solución es el tema de leche, más allá de que tenemos una demanda de beneficia puntual, pero no hemos sabido encontrarle algún producto para darle valor a una producción muy importante para la cooperativa, pero bueno, seguiremos insistiendo con eso. Que se agarre Kellogg's y Chitos. Kellogg's y Chitos. Vamos a tratar de buscarle algún nombre razonable a nuestro nuevo producto. Claro, tiene que tener un nombre. Sí, hay que pensarlo y hay que pensarlo con... Porque si no es que quiero los Chisitos de la cooperativa agropecuaria de Tandira, es muy largo. No tiene su nombre comercial. Vamos a tener que buscar un nombre acorde con el mercado de los Chisitos. Vamos a tener que buscar un problema generacional y buscar algún nombre razonable, porque el consumo de Chisitos básicamente de los chicos, bueno, tenemos que buscar algún nombre que esté acorde con él. Exacto. Así que también, además del maíz para cereales, ¿qué parte, digamos, del cereal hacen acá? Ah, nosotros proveemos con estos productos, tanto trozos como sémolas, a productos, a fábricas como PepsiCo, como Grams, como Quilmes, como Cerales de Desarrollo. Y bueno, ahora vamos a incursionar directamente con algún producto propio para ir conociendo y desarrollando el mercado que no conocemos. ¿Cómo está el tema en los bancos financieramente? Porque está muy promocionado últimamente muchos créditos para el agro y demás. ¿Eso es real o no tanto? A ver, lo primero que, o la sugerencia que uno le haría al productor o al picuario es que tiene que tener la carpeta actualizada. Primero, no es un tema sencillo, pero tener la carpeta actualizada, tanto el Banco Nación, Banco Provincia, los bancos privados, Río, Galicia y demás. ¿Qué es la carpeta actualizada? Vos, ya, una vez para el año tenés que actualizar tu carpeta, presentar las declaraciones juradas, presentar el balance, presentar... Uno tiene que tener la carpeta lista, cosa que si tiene necesidad hoy puntual de ir al banco, vaya y no tiene ningún inconveniente. Hoy los bancos están líquidos y los bancos realmente tienen mínimos de crédito más que interesantes para el sector de Puebla. El Banco Isidna, respecto al Banco Nación, hoy tiene crédito para capital de trabajo, a un plazo razonable, en dólares para el productor agrícola, que el productor agrícola produce dólares, así que no debería tener ningún inconveniente, con tasas que están entre el 3 y el 4%. Por eso yo digo que aquel productor más allá del problema, que coseche, que analice situación financiera, tiene vía bancaria o vía comercial financiamiento adecuado para seguir produciendo. Deberían trabajar alguna línea básicamente para la lechería, alguna línea con mediano plazo para recomponer el octavo de trabajo para la lechería, que es un sector fastidado, que es lo que hoy se está trabajando y buscando alternativas. Pero yo creo que por el lado bancario vuelvo a insistir, aquellas empresas que estén medianamente ordenadas y que no se interpreta a empresas, tienen financiamiento, no veo duda. Iba, Daniela, a ver si está con nosotros, iba a preguntarle justamente, o retomar el tema de la lechería que habíamos hablado en el primer bloque del desayuno, que sigue complicado, no se le termina de encontrar la vuelta. Sí, pero la lechería vive de crisis en crisis. Tuvimos una crisis importante en el 2015-2016, parecía ser que en el 2017 se había recompuesto el precio, se había equilibrado, y ahora nuevamente el hecho de un aumento significativo en las materias primas, fruto del aumento fundamentalmente de lo que son cereales y laquinosos, y una demora en la recomposición del precio, de hecho nuevamente es una situación complicada. Bueno, uno quiere pensar que el precio de la leche, que es básicamente el mercado interno, mientras que un periodo de tiempo se irá a recomponer, pero mientras tanto se le genera un quebrante importante al reproductor. En esto que planteaban ustedes, digamos, de ver cómo se le puede agregar valor a la leche, ¿de qué proyectos, no sé si se puede comentar, pero digamos, ¿se evaluaron algunos proyectos? Mirá, siempre estuvimos evaluando proyectos, a partir de nuestros asociados, proyectos que tenían que ver con leche en polvo, proyectos que tenían que ver con algún producto, se me hace leche de la gravida, pero bueno, siempre nos está faltando algo como una cuestión de mercado, de escala, se nos hace realmente difícil, pero bueno, no hay que bajar los brazos y seguir trabajando y buscando alternativas por eso. ¿Y ahora el sector del agro también más castigado? Antes se hablaba de los pequeños y medianos productores, ¿no?, de lo difícil que se les hacía. ¿Ahora están mejor ellos o siguen en la misma situación? Mirá, yo en lo que es candil, hace una influencia competitiva, no distingo entre pequeño, mediano y grande. Candil creo que me da gracias a ser primero que por lo general es un productor más mediano que pequeño, pero no veo grandes distinciones. Yo creo que pasa por la eficiencia de cada empresa. Yo veo productores chicos que están muy bien y veo productores grandes que están bastante desordenados financieramente y no están tan bien. No veo que esté bien o mal, pase por el tamaño o la escala, sino por el grado de eficiencia que tiene cada empresa. Claro, como se organiza cada uno... Cada uno sabe perfectamente bien qué es lo que puede hacer y cómo puede manejar, y cada uno sabe perfectamente bien las regladoras. Y si vos ganás 10 pesos, podés gastar 9 y se terminan los problemas. Claro. Daniel, gracias como siempre. Cada vez que lo convocamos, bueno, está acá presente, así que le agradecemos mucho su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien. Daniel Álvarez, charlando con nosotros, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil, siempre, bueno, siempre lo tenemos ahí, siempre que lo convocamos está, como decimos, del Parque Industrial, que tiene su sede central.